Autoridades de gobierno firmaron un acuerdo con la Universidad de San Carlos para que esta entidad en 2015 reciba a más de unos 20 mil estudiantes que se graduarían de la carrera de bachillerato con orientación en educación. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, la ministra de Educación, Cintia del Águila y el rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Galvez, se reunieron para afinar detalles de un convenio que firmarán para la implementación de los cambios a la carrera de magisterio. El rector magnífico indicó que para el 2015 esperan recibir a 20 mil estudiantes que hayan aprobado la carrera de bachillerato con orientación en educación. Ustedes tienen conocimiento en la actualidad, en la actualidad en un programa diferente, porque este es un programa de actualización de maestros que están en ejercicio, desempeñándose como maestros. La universidad desarrolla el programa académico preparatorio, en donde al día de hoy se están capacitando un poco más de 10 mil profesores. Hubo una primer corte en donde se capacitaron 4 mil maestros, luego una segunda corte que concluyó hace apenas un mes, en donde se graduaron 8 mil maestros y ahora han ingresado 10 mil. Se estima que en el 2015 el número de alumnos que pudieran ingresar en toda la república a la Universidad de San Carlos a estudiar sus profesorados para hacerse maestros, ya con una formación universitaria, podría andar alrededor de 20 mil jóvenes permanentemente haciendo estudios a nivel de maestros en la universidad pública.